Aca con los gigantes de Panamá, haciendo el tema de Dalex, Akin, Bossa, Belé. Que siempre que me picheas termino fumando, otra baby llamando, aunque te estés pensando. Tiraste todo tu orgullo al suelo, y yo botando humo pa'l cielo, como quieres que me quite. Mi nombre es André González, director de fotografía del video musical Akin, otra baby. Ahora vamos, estamos seteando el segundo performance, que es de Bossa, en el elevador. Vamos a un minuto, basta. Préstame atención, conoceme un poco más, ya no quiero ser tu amigo, quiero ser algo más. No sé para qué pedirte algo que no me darás, si quieres damos la tasa y si me pruebas le dirás. Dile que conmigo encontraste lo que a él le hace falta, dile que te levanta, que nadie como yo. Tira todo tu orgullo al suelo, y yo botando humo pa'l cielo, como quieres que me quite, si aún me falta el desquite. Tu relación actual nunca se vio parcial, te vi como una movie, él como un comercial. No se acaba el amor, pero se puede gastar, por culpa de ese peca que no sabe tratarte. A la vez sí, a la vez no, tú no quieres cuando quiero, cuando no quiero, tú sí. Preparando la narrativa del video, una narrativa simple, bueno, no tan simple, pero que va a alimentar gran parte del video, entonces va a estar bueno. Soy tu bandolero, y si te gustan raperos, soy tu cancerbero y el nomo. Porque siempre que me pichas termino fumando, otra baby llamando, aunque te esté pensando. Porque siempre que me pichas termino fumando, otra baby llamando, aunque te esté pensando. Préstame atención, conoceme un poco más, ya no quiero ser tu amigo, quiero ser algo más. No sé para qué pedirte algo que no me darás, si quieres damos la tasa y si me pruebas le dirás.